Hola, gente de YouTube. Hoy quiero hablarles sobre una de las comedias más exitosas del cine turco, D.N. Dernek, estrenada en 2013. Esta película se ha ganado el corazón del público y ha sido un gran éxito en las taquillas turcas, destacando no sólo por su humor, sino también por su representación de las tradiciones culturales y familiares. D.N. Dernek, que se traduce como La Banda de la Boda, es una comedia dirigida por Selku Kaidner. La historia gira en torno a un grupo de amigos que se unen para organizar la boda de uno de ellos, específicamente la del personaje Uséjin, interpretado por Alí Tergenk. Sin embargo, lo que comienza como una celebración familiar pronto se convierte en una serie de eventos cómicos y desastrosos que ponen a prueba la amistad, los lazos familiares y las expectativas culturales. Desde el principio, la película sumerge al espectador en el bullicioso mundo de las bodas turcas, donde las tradiciones y la diversión se entrelazan. Alí Tergenk, en su papel protagónico, muestra su versatilidad como actor, combinando momentos de humor con la emotividad que caracteriza a las celebraciones familiares. A lo largo de la película, el personaje de Uséjin enfrenta varios obstáculos, desde problemas logísticos hasta malentendidos cómicos. Todo mientras intenta cumplir con las expectativas de su familia y garantizar que su boda sea un éxito. Uno de los aspectos más destacables de D.N. Dernek es su habilidad para capturar la esencia de las relaciones humanas. La película no sólo se enfoca en la boda en sí, sino que también aborda las dinámicas familiares, la amistad y el amor. La interacción entre los personajes es fresca y natural, lo que contribuye a la autenticidad de la historia. La comedia se apoya en situaciones cotidianas y diálogos ingeniosos, lo que la convierte en una experiencia rilatebel para el público. El éxito de D.N. Dernek llevó a una secuela, demostrando el impacto que tuvo en la cultura popular turca. Alí Tergenk, junto a un talentoso elenco de actores, logró crear una obra que resonó en el público, convirtiendo la película en un clásico del cine contemporáneo en Turquía. D.N. Dernek es una película que dejó una huella importante en el cine turco, pero ahora es momento de hablar de otra obra significativa en la carrera de Alí Tergenk, Captain Fesa, estrenada en 2009. Esta película, un drama de ciencia ficción, se adentra en temas profundos y existenciales mientras explora el viaje de un astronauta en el espacio. En Captain Fesa, Alí Tergenk interpreta a Fesa, un astronauta que forma parte de una misión espacial destinada a encontrar un nuevo hogar para la humanidad. A medida que avanza la trama, el personaje de Fesa enfrenta no sólo los desafíos técnicos y peligrosos de su misión, sino también una crisis personal profunda. La película se convierte en una exploración de su identidad, la soledad y el sentido de pertenencia, ya que Fesa lidia con sus propios demonios internos mientras está lejos de la tierra. La narrativa se despliega en un entorno futurista, lo que permite a la película explorar temas como el aislamiento y la búsqueda de significado en un universo vasto y a menudo, desolador. A través de la interpretación de Alí Tergenk, el espectador puede sentir la angustia y el anhelo del protagonista por conectarse con su hogar y las personas que ama, mientras también lidia con la responsabilidad de representar a la humanidad en su búsqueda por nuevos horizontes. Visualmente, Captain Fesa destaca por sus efectos especiales y su diseño de producción, lo que la convierte en una de las producciones más ambiciosas del cine turco en ese momento. La representación del espacio, así como los elementos futuristas, contribuyen a crear una atmósfera que es a la vez emocionante y reflexiva. La dirección de Tamer Elsi logra equilibrar la acción con momentos de introspección, lo que enriquece la experiencia cinematográfica. A pesar de que Captain Fesa no fue un gran éxito comercial en comparación con otras películas, ha sido apreciada por su enfoque único y su ambición narrativa. La actuación de Alí Tergenk fue elogiada, mostrando su capacidad para asumir roles complejos que van más allá de la comedia y el drama convencional. La película ha sido considerada un paso importante en su carrera, ya que demostró su versatilidad como actor y su disposición a asumir riesgos creativos. Continuando con la trayectoria de Alí Tergenk en el cine, no se puede pasar por alto su papel en Ask Mennu, que aunque originalmente es una serie de televisión, su impacto ha sido tan significativo que merece ser mencionado en el contexto del cine turco. La serie, que se emitió entre 2008 y 2010, está basada en la novela homónima de Alit Siyawakil, y Alí Tergenk interpreta a Belul, un joven carismático y seductor. La historia gira en torno a Belul, quien se enamora de Viter, la esposa de su rico tío Adnan. Este triángulo amoroso es el eje central de la trama y se desarrolla en un ambiente de lujo y opulencia en Estambul. Belul es un personaje complejo, que lucha entre su amor por Viter y su lealtad hacia su familia. La serie aborda temas de amor prohibido, pasión, traición y el conflicto entre los deseos personales y las expectativas sociales, convirtiéndose en un drama emocionalmente intenso. La actuación de Alit Ergenk fue fundamental para el éxito de la serie. Su interpretación de Belul capturó la atención del público, convirtiéndolo en un ícono en la televisión turca. La química entre Ergenk y su compañera de reparto, Berensat, quien interpreta a Viter, es palpable y añade una dimensión adicional a la narrativa. Juntos, crean momentos memorables que resonaron profundamente en los espectadores, haciendo que la serie se convirtiera en un fenómeno cultural en Turquía. Ask Memnu no sólo tuvo éxito en Turquía, sino que también ganó popularidad internacional, siendo traducida y adaptada en varios países. Esto ayudó a que Alit Ergenk se estableciera como uno de los actores más reconocidos en el ámbito de la televisión y el cine turco. La serie ganó numerosos premios y elogios por su producción de alta calidad, guión y actuaciones, lo que la consolidó como un clásico moderno. Aunque Ask Memnu es predominantemente una serie, su influencia en la cultura pop y su relevancia en la filmografía de Alit Ergenk son indiscutibles. La historia de amor trágica y las complejidades emocionales que presenta continúan resonando con el público, lo que demuestra la maestría de su narrativa y la fuerza de sus personajes. Siguiendo con la trayectoria de Alit Ergenk, es fundamental mencionar su participación en Bujuk Surgun, Cafcasia, estrenada en 2013. Esta película, que se traduce como Gran Éxodo, el Cáucaso, aborda un tema histórico y social significativo. La deportación forzada de los pueblos del Cáucaso durante el siglo XIX, un evento que tuvo profundas implicaciones para la identidad y la cultura de estas comunidades. En Bujuk Surgun, Cafcasia, Alit Ergenk interpreta a Serkes, un hombre que se ve atrapado en las circunstancias devastadoras de la guerra y la deportación. La historia se centra en la lucha de su personaje por sobrevivir y mantener su identidad cultural en medio del caos y la pérdida. A través de su interpretación, Ergenk logra transmitir la angustia y el sufrimiento de quienes enfrentan la separación de sus hogares y seres queridos, lo que añade una capa emocional profunda a la narrativa. La película destaca por su enfoque en la historia y la memoria colectiva, abordando los horrores de la guerra y las injusticias sufridas por los pueblos del Cáucaso. A medida que avanza la trama, se exploran temas de resistencia, esperanza y el deseo de encontrar un lugar al que llamar hogar. Alit Ergenk, con su interpretación conmovedora, permite que el público sienta la desesperación y la determinación de su personaje, conectando con la audiencia en un nivel humano. Visualmente, Bujuk Surgun, Cafcasia presenta paisajes impresionantes que contrastan con la dureza de la historia que se cuenta. La cinematografía capta la belleza del Cáucaso, al tiempo que refleja la tragedia que viven los personajes. La dirección se enfoca en la autenticidad cultural, lo que enriquece la experiencia y permite que el público se adentre en la realidad de los eventos históricos representados. Aunque la película no tuvo el mismo impacto comercial que otros éxitos de Alit Ergenk, recibió elogios por su valentía al abordar un tema tan delicado y su capacidad para humanizar una parte de la historia que a menudo ha sido ignorada. La actuación de Ergenk fue aclamada, y muchos críticos destacaron su habilidad para transmitir la complejidad emocional del personaje en un contexto de sufrimiento y desarraigo.